Hola que tal, bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Yvonne para las que no me conocen y el día de hoy tuve la oportunidad de grabarles dos videos, así que les grabé un tag y este es el tag de demasiada información, vi que varias de mis amigas lo estuvieron subiendo y me pareció una idea super bonita para que ustedes puedan conocerme un poquito más te recuerdo que si eres nueva en este canal no te vayas de él sin antes suscribirte para que seas parte de esta familia y también te invito a que me sigas en mis redes sociales que son Facebook e Instagram los links directos van a estar en la casita de información y les van a aparecer aquí abajo de la pantalla para si ustedes quieren ir a seguirme y bueno voy a comenzar respondiendo a las preguntas del tag y espero que este video se les haga entretenido y sobre todo divertido y bueno vamos a comenzar con las preguntas del tag y la primera pregunta dice que llevas puesto y el día de hoy llevo puesto este suéter como de tejido sin mangas y unos leggings negros la segunda pregunta dice cual es tu color favorito y mi color favorito en ropa obviamente tendría que ser el color negro y otro color favorito mío es el rosita el negro y el rosa la tercera pregunta dice cuanto mides y cuanto pesas a ver mido 5.1 y peso 125 libras la cuarta pregunta dice llevas algún tatuaje y no no llevo ningún tatuaje pero si he pensado en ponerme alguno quiero un tatuaje bonito chiquito que signifique algo y si me animo yo les estaré poniendo una foto pero por el momento no la pregunta número 5 dice grupo o banda musical favorita y mi banda favorita es la banda MS la pregunta número 6 dice cual es tu edad y yo ya estoy muy viejita tengo 27 años los acabo de cumplir el mes de noviembre pero ya me siento super vieja la pregunta número 7 dice signo del zodíaco y mi signo es escorpio la siguiente pregunta dice color que odia en lo personal no tengo ningún color que odie creo que no todos los colores me gustan la siguiente pregunta dice música alta o música baja es depende si escucho música como para dormir me gusta la música super suavecita y lenta pero si voy en el carro o voy a una fiesta obviamente prefiero la música alta la siguiente pregunta dice cuanto tardas en ducharte y mas o menos en ducharme tardo como de 15 a 20 minutos depende la siguiente pregunta dice cuanto tiempo necesitas para arreglarte y en esa pregunta si me excedo un poquito porque yo cada vez que salgo me tardo en arreglarme como de una hora a dos horas soy muy tardada para salir la siguiente pregunta dice cual es la razón por la que entraste a youtube y la razón es simple y sencilla porque me la pasaba viendo videos aquí en youtube y me entró la espinita la curiosidad de decir quiero hacer eso yo también puedo y quiero y veanme aquí haciendo videos para ustedes la siguiente pregunta dice a que le tienes miedo y yo les voy a ser sincera yo a lo que le tengo un miedo y un pánico es a la muerte yo se que todos nos vamos a morir pero si a eso le tengo miedo la siguiente pregunta dice ultima vez que dijiste te quiero creo que fue ayer en la noche cuando estaba durmiendo mi niña y le dije que la queria mucho cual es la ultima persona con la que hablaste ahorita precisamente me interrumpio al estar queriendo hacer este video y hable con mi esposo que lugares te gustaria visitar y tengo un lugar que creo que si visito ese lugar seria mi sueño realidad y ese lugar es paris la siguiente pregunta dice cual es tu frase favorita y tengo una frase que me encanta que es una de frida carlo y dice mas o menos asi pies para que los quiero si tengo alas para volar y bueno esto ha sido todo por el video espero que se hayan divertido un ratito aqui conmigo y voy a estar nominando a una amiga y voy a nominar a mi amiga alma del canal alma mia 29 para que vayan a decirle que yo la nomine para que haga este tag y bueno yo sin mas que decir me despido de todos ustedes les mando un millon de besos donde quiera que se encuentren y las veo en el siguiente video bye bye bye